Poesía que se construye sin palabras y que se percibe a partir de la ausencia. Es como se expresa a Cuadratín el último libro del poeta guanajuatense Luis Paniagua, apoyado por la editorial queretana Rebarena. La noche llegó y la Galería Libertad encendió sus luces. Poco a poco la gente comenzó a desfilar por las puertas. Mientras, Luis Paniagua era entrevistado poco antes de su debut en este recinto. Los asistentes tomaron asiento y debido a que los lugares se agotaron, el personal de este espacio comenzó a colocar sillas extras. Disparos de cámaras fotográficas anunciaban la entrada del poeta, unos pequeños golpes al micrófono para corroborar que funcionara correctamente el micrófono y presentar a Alejandro del Castillo, fundador de la editorial Rebarena, quien dio las primeras palabras y agradecimientos correspondientes a Aldana Al-Assad, quien estuvo a cargo de la ilustración de la obra literaria. Lo que señala es que hay, indica que hay en investigación, si es una investigación en el diseño editorial, indica que hay una ausencia, que hay un vacío, que el texto ya no es legible y que ahí falta la palabra. Luis Paniagua, por su parte, comenzó con alegría su intervención, pues encontró familiares poco frecuentados y un profesor que, dijo, lo llenó de inspiración. Relatando de manera grosso modo su experiencia con Rebarena, el de Miurgo dejó en claro que este trabajo no lo ha hecho para el público, pues explicó que la figura del artista no está hecha para eso, sino para expresar y comunicar ideas, pensamientos y emociones. Buscando una inspiración distinta a sus anteriores trabajos, Paniagua tomó como musas a Julia Pastrana y Josep Merrick, quienes tuvieron una condición distinta al nacer que afectó su genética. Además, explicó qué es lo que pretende comunicar a través del título tan peculiar con el que bautizó a Super Mario. Un origen monstruoso, no contra natura, no de mono ni de impío vienes tú, Julia. Tu madre no fue una india llamada Espinosa, naciste como todos, del encuentro de un macho y una hembra de la especie. Lloraste al llegar, como todos, y fuiste amamantada, sí, por una loba. Y esa, todavía, furibunda, omnipresente, bestial, se mueve por el mundo. Recitando dos poemas de cuadratín y dando un espacio para un par de preguntas, fue como el poeta se despidió. No sin antes agradecer la oportunidad de la editorial Rebarena y a su fundador, Alejandro del Castillo. Alex ya comentó el significado, el concepto que tiene este símbolo en algunas disciplinas, que es justamente señalar ese silencio y la imposibilidad de encontrar lo que hace falta. Creo que aquí la mayoría de ustedes conoce o tienen noticia de los rollos del mar muerto, que son estas pieles con escritura y que en la mayoría de los casos faltan fragmentos, literalmente. Y cuando uno se acerca a una publicación de esos rollos, se encuentra con estos signos. Lo que están diciendo es, aquí falta algo que no está. Por otro lado, Tomás de Aquino decía que a Dios, no se puede decir que Dios sea bueno, porque la bondad es un atributo humano y eso no puede abarcar a Dios. Dios no es misericordioso, Dios no es esto, Dios no es esto. Y mediante esas negaciones que podemos acercarnos a Dios. Mi idea de la poesía es algo parecido, digamos, el lenguaje siempre es aproximación. El lenguaje nunca va a decir exactamente lo que queremos decir. Entonces, por eso este símbolo aparece aquí, porque en realidad estos artefactos que conocemos como poemas no contienen a la poesía, son el residuo, son el remanente, son una evidencia de que la poesía pasó por allí y eso fue lo que dejó, como decía Neruda, dejó en la razón su quemadura. Con imágenes del equipo de intersecciones, informó Luis Donaldo Castro.